La música es para siempre En el presente porque mi rumpita la pide la gente Si hay ritmo en el corazón, la música es para siempre Para siempre, para siempre mi música es para siempre Si hay ritmo en el corazón, la música es para siempre Yo tengo, tengo, tengo ritmo en el corazón Porque yo he nacido en una tierra carente Si hay ritmo en el corazón, la música es para siempre La música es para siempre Si hay ritmo en el corazón, la música es para siempre Si hay ritmo en el corazón, la música es para siempre Es muy contagiosa, no creen otra cosa Vino de África, se hizo famosa Si hay ritmo en el corazón, la música es para siempre Desde pequeño en el corazón, la música es para siempre Desde pequeño en mi corazón, la música es para siempre Si hay ritmo en el corazón, la música es para siempre Si hay ritmo en el corazón, la música es para siempre Para siempre es para siempre es La música es para siempre La música es para siempre Si hay ritmo en el corazón, la música es para siempre